Música ¿Has encontrado algo? No Yo de momento nada Fuera aquí tampoco hay nada Este lugar lleva bastante tiempo vacío ¿Cómo es posible que no quede nada? No han podido saquear esto en tres semanas, ¿no? Andrea, ven aquí, tienes que ver esto ¿Qué crees que significa? No tengo ni idea Pero si está aquí es porque esta sala es importante Los que lo hayan hecho sabían que quien viniera entraría en esta tienda O en lo que queda de ella ¿Pero por qué un centauro? ¿Y por qué una lanza? Es un emblema ¿Quién eres? Es el emblema del regimiento que se encarga de trasladar civiles a los centros de agrupamiento sanitario ¿Centro de agrupamiento? Sí, para poner a salvo a los supervivientes ¿Que quién eres? Soy Beli Pocos días después del colapso me quedé sola Y llevo andando desde entonces Escuché ruido en el edificio y entré ¿Y vosotros quiénes sois? Somos Caos y Andrea Estamos buscando comida Puedes bajar eso No pienso haceros daño He visto morir a demasiada gente en las últimas semanas De hecho, sois las primeras personas con las que me cruzo ¿Las primeras? Eso es imposible Creo que ha muerto todo el mundo He visto lo mismo que vosotros Miles de personas a la vez que... Ya, lo hemos visto Si no queremos acabar igual necesitamos provisiones Llevamos días sin comer Nos vamos a volver locos Pues aquí no lo vais a encontrar Ya no queda nada ¿Cómo que no queda nada? Mira a tu alrededor Estamos de camino al centro de agrupamiento 15 Pocos días después del accidente vaciaron todo Y eso es la prueba Ya, y tengo que creerte ¿Por qué estás sola? ¿Queréis comida o no? No me fío, Caos, es que no me fío Vale, vamos a hacer algo antes de que las cosas se vayan de madre Vengo aquí a ofreceros mi ayuda y si no la queréis... Queremos tu ayuda Pero tienes que entender que no nos fiemos Apareces aquí de repente y pretendes que nos fiemos de ti Mira, estamos cansados, tenemos hambre Si quieres ayudar, hazlo ya Tengo algo Parece una dirección pero no estoy segura de lo que es Cuando desperté estaba a mi lado ¿Una dirección de qué exactamente? No lo sé, no lo recuerdo Pero supongo que es mejor que andemos en alguna dirección A que estemos por ahí vagando sin rumbo Además a los del centauro no les va a hacer ninguna gracia alimentar a tres bocas más Así que ir con ellos creo que no es una opción De acuerdo, ¿tienes algún tipo de guía? ¿Un mapa o algo así? No, me suelo guiar por el sol ¿Qué ha sido eso? No es la primera vez que escucho algo así No es buena idea ¿Qué está pasando? Era mejor que corramos antes de que nos alcancen ¿Cómo? ¿Quiénes son? Es mejor que no lo sepáis, da igual ¡Corred! Chicos, estamos rodeados